Como lo he hecho antes Si, hay reseñas de Steam Que tiran para atrás Es que realmente Yo ahora no se, si sois muy fans de la saga Comprad El Street Fighter porque Igual ahora, para empezar a practicar y todo esto Mierda tío, para empezar a practicar Esto va bien, pero Si no son muy fans y os apetece Jugarlo, esperaros un poco No pagáis lo que están pidiendo ahora Por él, porque es que no lo merece Tampoco, por si me explico El juego Es parte de un juego, no es Ni el juego El juego estará bien, pues dentro De medio año, un año Así Que Que entonces si Estará completo Tendrá su campaña Tendrá sus cosas Pero ahora mismo Yo no 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 aconsejaría comprarlo demasiado Apel, venga Buenas noches Venga Tendrá Tendrá ¿Y aquí qué hay que hacer? Ah, vale, creo que ya sé. Lo ato aquí. Y muevo esto un poco. Ya está. Voy por el otro lado. Oh, bonito. No. 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 Y ahora Uy, y como Ah, vale Ok, no Mira Cuando vaya a salir de la velocidad alta es el listo No sé si da tiempo Son tres de todas formas Una Dos Y tres Vale Una Dos Que bien, sabes contar Oh, oh Ya, almost Here we go Oh, no Ouch Vale No Hay que esperar ¿Qué? 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 igual es por abajo el gatito no es un gato y ahora supongo hay que pasar al otro lado pero al otro lado no veo yo a ser ha g 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 A ver, give away Para entrar en la Para entrar en el En el sorteo Hay que ser por lo menos seguidores del canal Y escribir en el chat Muraín Mola Voy a escribirlo yo para que veáis que tal cual Ah si Escribirlo en el chat Voy a abrir ya Y nada, quien le toque Muraín Se lo wispeas y ya está La clave ¿Te parece bien así? El corso es semi nuevo Vamos a sortear una key de Del Black Desert Online De la beta